Muchas gracias por esa contesión del premio de Montecarmelo de Santa Teresa, esa gran patrona. No puedo estar con vosotros, estoy por Asturias, con el Pedro, mi compañero Sifarra, y deciros gracias de corazón, mandaros todos los abrazos, besos y también todas las bendiciones. Muchas gracias, un mundo mejor y posible con personas como nosotros. Mi vida, tú has cambiado, recuerdo aquel vestido, aquellas miradas, tu dedo dibujando, corazones en mi espalda. Me abrazo a la almohada soñando con tu olor, me acurruco en mi cama esperando tu calor. Veo que no te tengo y yo me hundo, podría ser el error más bonito del mundo. Y me abrazo a la almohada soñando con tu olor, me acurruco en mi cama esperando tu calor. Veo que no te tengo y yo me hundo, podría ser el error más bonito del mundo. Y ahora que no te tengo, que no estás a mi lado, dime con quién comparto mis momentos y regalos, y dime a quién le cuento, cómo me ha ido un día, si eres tú la razón, de mis penas y alegrías. Compartí a tu lado, más de seiscientos días, que a un día de hoy, los mejores de mi vida. Me abrazo a la almohada soñando con tu olor, me acurruco en mi cama esperando tu calor. Veo que no te tengo y yo me hundo, podría ser el error más bonito del mundo. Y me abrazo a la almohada soñando con tu olor, me acurruco en mi cama esperando tu calor. Veo que no te tengo y yo me hundo, podría ser el error más bonito del mundo. Y abuelo, cuídame desde el cielo, cuando toco a mi guitarra vivo te siento, latiendo por mis adentro, yo te llevo. Y abuelo, sé que estás a mi vera, y en mi piel siento tus caricias cuando a mi día te caerán. Y en el medio de la noche, sé que ven ahí por mi alma, porque yo siento aquí en mi vera, y en el filo de la cama, y hay dos marcas congeladas, y en el centro de mi frente, yo sé que ha sido un beso, abuela, pronto voy a verte. Y lleva más besos tus fotos de los que te di en la cara, y un beso por cada vez que yo te he echado en falta, y una flor por cada día que tu tumba he visitado, cuantas veces al pie de tu mármol yo le he cantado. Y abuelo, cuídame desde el cielo,